También se ha encontrado que el estrés, digamos, influye en los procesos de atención debido al cortisol. Y también se ha encontrado de una manera curiosa que la atención selectiva se incrementa bajo el estrés. Y pues eso podría ser un poco lógico porque si la, digamos, el estrés, por ejemplo, cuando se activa el sistema de miedo, pues obviamente nuestro cerebro se tiene que enfocar en algo que lo ayude a su supervivencia. Eso sería atención selectiva.